Mira que silencio que en mi pecho existe He quedado mudo de implorar tu amor Mi voz ha callado al verme tan triste Y hablando en silencio me siento mejor Dile al que pregunte que me amabas tanto Que a sola llorabas con tu vanidad Pero que tu orgullo fue mayor que el llanto Que dejó en tus ojos gotas de verdad Vida de mi vida, ¿por qué no me amaste? ¿Por qué me negaste tus labios en flor? ¿Por qué no quisiste si me amabas tanto? Si en gotas de llanto vivirá tu amor Mira que silencio que en mi pecho existe He quedado mudo de implorar tu amor Mi voz ha callado al verme tan triste Y hablando en silencio me siento mejor Dile al que pregunte que me amabas tanto Que a sola llorabas con tu vanidad Pero que tu orgullo fue mayor que el llanto Que dejó en tus ojos gotas de verdad Vida de mi vida, ¿por qué no me amaste? ¿Por qué me negaste tus labios en flor? ¿Por qué no quisiste si me amabas tanto? Si en gotas de llanto Vivirá tu amor No. En gotas de llanto Gracias.